Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Día con las Guías en Tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la Guía Europea del 2022 de Valoración Cardiovascular Perioperatoria en Cirugía No Cardiaca. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido, pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal, arroba andresdf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y los invito a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de grupomedic.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de las Guías Europeas de Valoración Cardiovascular en Cirugía No Cardiaca. Como introducción, este tema es súper importante porque es muy frecuente. Cerca del 5% de la población mundial se realiza una cirugía no cardíaca en el mundo. Esto equivale más o menos a 300 millones de personas en el mundo haciéndose cirugías. Se dice que uno de cada 20 a 40 adultos en algún momento de su vida se va a someter a una cirugía mayor no cardíaca. Y el problema es que además de que es muy frecuente que la gente se opere, resulta que de los mayores de 45 años, el 50% tienen dos o más factores de riesgo cardiovascular. Lo cual lleva a que uno de cada siete personas desarrolle una complicación cardiovascular en los 30 días posteriores a la cirugía. Y esto claramente se va a ver impactado por el envejecimiento poblacional. Entonces, el problema es clarísimo y lo que nosotros necesitamos es identificar esos factores de riesgo y saber cómo disminuir la probabilidad de que los pacientes presenten esta complicación cardiovascular. Entonces, ¿de qué depende ese riesgo cardiovascular? ¿De qué depende que el paciente haga una complicación? De dos riesgos que se suman. El riesgo propio de la cirugía, ¿cierto? Relacionado con el procedimiento y el riesgo propio relacionado del paciente. Entonces, dependiendo de los factores de riesgo de mi paciente y de qué tan grave, por así decirlo, sea la cirugía, yo voy a determinar qué paciente necesita más vigilancia, menos vigilancia, qué cosas necesito hacer antes de la cirugía y demás. Entonces, básicamente esto va enfocado a evaluar cómo podemos evaluar y reducir ese riesgo. Empecemos entonces con lo que sería el riesgo quirúrgico. Y es importante saber que uno evalúa el riesgo quirúrgico independiente de los factores del paciente porque la cirugía por sí solita puede generar complicaciones cardiovasculares. Uno tiene aumento de hormonas contrarregulatorias, uno tiene inflamación, hipotermia, sangrada durante el procedimiento y además de los efectos secundarios en la anestesia porque la anestesia en general hace una disminución en el retorno venoso, en la resistencia vascular periférica, en la perfusión, etc. Para esto se han buscado crear soluciones como por ejemplo las cirugías menos invasivas como las laparoscópicas, como los procesos endovasculares o como las cirugías asistidas por video. Sabiendo que no siempre esto quiere decir que tengamos que utilizar estas técnicas. ¿Por qué? Porque por ejemplo en pacientes con enfermedad cardiovascular la laparoscopia puede no ser de elección porque como eso hace un neumoperitoneo, eso comprime la cava y lo que hace es disminuir el retorno venoso, aumenta la resistencia vascular periférica, la presión arterial pulmonar y eso puede ser deleterio para estos pacientes. Entonces cuando yo voy a hacer una cirugía y estoy evaluando el riesgo quirúrgico, algo muy importante que yo me debo plantear es qué tan urgente es hacer este procedimiento para saber si yo puedo o no esperar a evaluar todo el riesgo y disminuirlo si es posible. Entonces las cirugías, la urgencia de la cirugía se clasifica en estas cuatro. Una cirugía inmediata que es aquella que no se puede dilatar para salvar la vida o función de órganos vitales. Por ejemplo un aneurisma roto de aborta abdominal, ese paciente toca pasarlo si o si a cirugía como sea que esté. ¿Listo? La otra es una cirugía urgente que es aquella que no se debe retrasar innecesariamente. ¿Sí? Como por ejemplo un paciente con una apendicitis perforada o cosas por el estilo. ¿Listo? La otra es una cirugía prioritaria que se debe hacer tan pronto como sea posible porque a mayor demora hay mayor riesgo vital del órgano. Por ejemplo una cirugía oncológica. Un paciente con un tumor que el tumor está localizado y no está avanzado y le van a hacer una cirugía, pues digamos que hay que llevarlo de la forma más segura posible pero pues podemos ver si podemos hacer algunos ajustes antes de. Y la lectiva es aquella que se puede retrasar sin riesgos vitales, estéticas o cosas por el estilo. ¿Listo? Pero como les dije la cirugía per se implica un riesgo y las sociedades han dividido a los riesgos en estos tres. Riesgo alto que es mayor del 5% de alguna complicación, intermedio 1 a 5% y bajo menor a 1%. Entonces fíjense como por ejemplo las cirugías de mama, dentales, endocrinas de tiroides son de bajo riesgo. Mientras que por ejemplo las carotidias asintomáticas, las de cabeza y cuello, las intraperitoneales van a ser de riesgo intermedio y todo lo que tenga que ver con cirugías vasculares importantes, duodeno y páncreas, de glándulas suprarrenales, de esófago, en general van a implicar un riesgo alto. ¿Listo? Y ya, con eso uno evalúa el riesgo quirúrgico. ¿Qué tan urgente es y el procedimiento en qué categoría de riesgo entra? ¿Listo? Lo que viene ahora es como lo más difícil, lo más importante que es evaluar el riesgo de mi paciente. Y el riesgo de paciente, lo importante es que uno lo va a evaluar cuando se tome la decisión de operar. No es como vaya, le hicieron una evaluación para anestésica hace tres años, ¿será que sirve? No. Si yo lo voy a operar, ojalá que lo más cerca a la cirugía le haga una evaluación a ver cómo está el riesgo cardiovascular de ese paciente. Y para eso lo que uno hace es una evaluación minuciosa de los antecedentes y de los síntomas del paciente. Uno tiene que preguntarle todo respecto a exposiciones, enfermedades, manejos, etcétera, y síntomas cardiovasculares que me puedan orientar a que de pronto haya alguna patología que no se haya diagnosticado y lo que yo no quiero es que se complique en la cirugía. Y en ese momento, cuando uno evalúa el riesgo del paciente, lo que uno va a hacer es un riesgo-beneficio de la intervención. Si bien no hay contraindicaciones absolutas para las cirugías, en general, si uno tiene un paciente con un choque cardiogénico, con una falla cardíaca muy descompensada, una hipertensión pulmonar muy severa, fragilidad severa, uno debería decir, quizá lo mejor es no operarlo, ¿cierto? A menos de que sea una cirugía urgente, ¿cierto? Prioritaria, inmediata, pues digamos que uno dice, bueno, ahí lo considero. Pero el resto, en general, yo debería tratar de considerar en esos pacientes como sopesar. Y aquí, pues, es muy importante que el paciente esté informado. Uno hace toda la valoración, ya vamos a ver al final, con unos excursos, una le dice al paciente, vea, el porcentaje de probabilidad de que algo le pase a usted en esta cirugía es este, ¿listo? Defina si quiere o no operarse, ¿listo? Y que con el paciente se tome la decisión que más esté acorde a lo que él está dispuesto, por así decirlo, a aceptar de riesgo. Como les dije, no hay contraindicaciones absolutas, pero, por ejemplo, esta revisión de llama nos habla de estas. Paciente con síndrome coronario agudo, fallas compensadas, taquiarritmias, estenosis aórtica, etc., pues, lo ideal es diferir la cirugía. Pero, como les digo, no hay contraindicaciones absolutas. Si este paciente tiene un aneurisma roto, pues, lo metemos a la cirugía. No hay nada que hacer, ¿listo? Entonces, digamos que el riesgo del paciente, o la evaluación, más bien, del riesgo del paciente, va a depender si yo en esa anamnesis que le hice en la historia clínica encontré o no encontré algún síntoma sugestivo de enfermedad cardiovascular. Si yo tengo un paciente que no le encontré ningún síntoma, digamos que, en general, lo vamos a ir en tres grupos. El primer grupo es el paciente menor de 65 años, sin factores de riesgo cardiovascular. El segundo grupo es el paciente mayor de 65 años o con factores de riesgo cardiovascular. Esto es un O, ¿listo? No, un I. Y el tercero es el paciente que tiene enfermedad cardiovascular ya conocida y establecida. Entonces, ¿esto por qué va a ser importante? Porque, dependiendo de esto, es que yo voy a... ¡Qué pena con ustedes! Dependiendo de esto, es que yo voy a determinar cuál es la forma, por así decirlo, cuál es el abordaje que yo voy a hacer con este paciente, ¿cierto? Entonces, en los pacientes del primer grupo, que sería como el de menor riesgo, en general, no van a requerir ningún estudio adicional, ¿cierto? No van a requerir ningún estudio adicional. Pero, si el paciente va a ser sometido a una cirugía de alto riesgo, las vasculares y demás, yo debería de considerar, en los mayores de 45 años, un electro y la toma de biomarcadores. Ya vamos a ver cómo se hace eso en los biomarcadores y qué tan aplicables realmente a nuestra población. Pero eso es lo que deja la guía recomendado, ¿listo? En el otro grupo, el paciente mayor de 65 años, o con factores de riesgo, si yo le voy a hacer una cirugía de riesgo intermedio o alto, le debo hacer electro, biomarcadores, y evaluación de la capacidad funcional. Fíjense que si es de riesgo bajo, no tengo que hacerle nada, ¿listo? Y en el paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida, le voy a hacer, antes de las cirugías de riesgo intermedio o alto, electro, biomarcadores, evaluación de capacidad funcional, y en todas las cirugías de alto riesgo, ese paciente lo tiene que ver un especialista, un cardiólogo, ¿listo? Idealmente. Entonces, fíjense cómo, primer mensaje clave diría yo de este video, aquí no estamos hablando de radiografía, no estamos hablando de un montón de cosas que se le hacen a los pacientes antes de las cirugías, estamos hablando únicamente de electro, biomarcadores, y capacidad funcional, ¿listo? Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar esa capacidad funcional que me indican que yo debería preguntar? Básicamente, puedo evaluar cuántos meds el paciente puede realizar, y si en general el paciente hace menos de 4 meds, se va a considerar que tiene una mala clase funcional, y eso me tiene que hacer pensar en que de pronto tenga alguna enfermedad cardiovascular. Hay otra forma, que es con el score de edad, así que es una aproximación más precisa, y si es menor a 24, se asocia con peores desenlaces. Pero lo importante es que uno no usa la capacidad funcional sola. Si ustedes miran la guía anterior de la Sociedad Europea, el algoritmo era como capacidad funcional menor de 4 meds, estudie. Ya no es así, realmente ahorita nos enfocamos más si la capacidad funcional hay que evaluarla, pero los biomarcadores y todas las demás cosas que vamos a hablar cobran un papel muy importante y tenemos que abordar todo en conjunto. Y en cuanto a la fragilidad, pues digamos que en todo paciente mayor de 70 años hay que tamizarla antes de la cirugía, porque se asocia con complicaciones, y uno lo que puede hacer es un score como el Frailty Index, el Clinical Frailty Scale, y con eso evaluar si el paciente tiene o no. Entonces, ¿cómo puedo evaluar yo eso de los meds? ¿Los meds qué son? Digamos que es el consumo de oxígeno por kilo por minuto. Entonces, normalmente 4 meds quiere decir que el paciente puede hacer esto. Uno lo puede hacer con preguntas. ¿Usted puede subir las escaleras o puede subir una pendiente y no se ahoga? Si el paciente le dice sí, listo, ese paciente hace más de 4 meds, punto. ¿Listo? Si el paciente hace menos de eso, por ejemplo, no sé, cuando se viste, como ando únicamente, está caminando, se ahoga, pues evidentemente tiene una capacidad funcional menor a los 4 meds. ¿Listo? Entonces son preguntas muy sencillas, pero que muchas veces se nos olvida hacer, y que es la forma en la cual podríamos evaluar la capacidad funcional de mi paciente. Este es el DASI, en donde uno le pregunta cada una de estas preguntas, y con eso, pues digamos, aquí está la forma en cuanto a cómo lo calculo, y ya saben que si es menor a 24, pues me habla de una mala capacidad funcional y de peores desenlaces en ese paciente. Entonces hablemos un poquito de esto, de los biomarcadores. Son dos los biomarcadores que podemos tomar en los pacientes para la evaluación del riesgo cardiovascular prequirúrgico. La troponina y los péptidos natriuréticos. La troponina, en general, cuando se eleva, se asocia a peores desenlaces, como vamos a ver más adelante, pero ofrece cuatro ventajas. Está mucho más disponible que los péptidos natriuréticos. El costo es menor que el de los péptidos natriuréticos. Descarta isquemia preoperatoria y me ofrece a mí la posibilidad de que si después de la cirugía el paciente me está haciendo alguna complicación, le tomo la troponina y veo si se elevó o no, francamente. En cuanto al BNP y el ND pro-NP, lo que me permite a mí es identificar disfunción miocárdica inadvertida y tiene un papel pronóstico importante. De hecho, un NT pro-NP alto tiene un pronóstico mejor, o sea, es un mejor determinador del pronóstico cardiovascular de ese paciente que incluso algunos scores como el RCRI o parámetros ecocardiográficos. Y el electrocardiograma en general no se hace de rutina, siempre se hace la comparación con los precios y tiene indicación conforme a lo que vimos. Entonces, este sería como el resumen. Tengo un paciente que requiere una cirugía. Si la cirugía es emergente o urgente, pues obviamente me toca hacérsela ya. Si es prioritario en general, cada vez siempre se la voy a hacer. Pero si es selectiva, le voy a hacer una muy buena historia clínica y voy a agruparlo en alguno de esos tres factores de riesgo. Si está en el grupo de menos de 65 años sin factores de riesgo, solo le voy a hacer estudios si es una cirugía de alto riesgo y si es mayor de 45 años. Si está en el grupo de mayor de 65 años o con factores de riesgo, solo le voy a hacer estudios en cirugía de riesgo intermedio y de riesgo alto. Y para los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida es muy semejante, solo que en la de alto riesgo le voy a dar una consulta por cardiología. Y aquí si hay algo importante, en general, antes de todas las cirugías que son de riesgo intermedio o alto, yo a los pacientes debería hacerles un hemograma y una creatinina. Estos son dos estudios que sí les deberíamos hacer. Pero nuevamente, radiografía a todos no, electrocardiograma a todos tampoco, solo hemograma y creatinina y nuevamente en riesgo intermedio o alto. En riesgo bajo ni siquiera es necesario tomar ningún tipo de examen. Y eso es súper importante porque normalmente abusamos, diría yo, en la cantidad de exámenes que tomamos antes de llevar a un paciente a una cirugía no cardíaca. Entonces digamos que ese sería como el resumen de cómo voy a valorar y qué estudios le voy a hacer al paciente asintomático. ¿Qué pasa si yo en la evaluación inicial le encuentro síntomas o le encuentro alteraciones? Entonces pueden ser varias. Una es que le encuentro un soplo cardíaco. Si yo le encuentro un soplo cardíaco, si es indicativo de una patología significativa, voy a hacerle un ecocardiograma. O si además del soplo el paciente tiene síntomas de enfermedad cardiovascular, como una mala capacidad funcional, deterioro de clase funcional, etc., le hago un ecocardiograma, pero de esfuerzo. De resto, en general, si es un soplo que de pronto el paciente ya era conocido, etc., pues miro si es necesario o no hacerle verdad un ecocardiograma. Si el paciente tiene un dolor torácico, pues le hago el abordaje regular. Miro si el dolor torácico es o no sugestivo de una etiología isquémica cardíaca. Y si es así, pues hago el abordaje de dolor torácico de las guías internacionales. No cambia nada por el hecho de que lo vaya a someter a cirugía. Y si tiene disnea o edema periférico, pues nuevamente, aquí el paciente va a tener una sospecha de falla cardíaca y lo que hago es el algoritmo diagnóstico de falla cardíaca. Péptidos, si los péptidos salen elevados, ecocardiograma, y miro si tiene o no falla cardíaca. Y si los péptidos me salen negativos y le descarto un componente cardíaco, pues le busco causas no cardíacas de disnea y edema. No sé, deterioro de la función renal, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar, etc. ¿Listo? Entonces, en este punto es donde realmente entran las imágenes, cuando yo tengo un paciente sintomático. Las imágenes son, en general, el ecocardiograma y la posibilidad de realizar una estratificación no invasiva, es decir, hacer un ecocardiograma de esfuerzo, una perfusión miocárdica, etc., en el contexto del estudio del paciente con un dolor torácico que me sugiera una etiología coronaria. Entonces, el ecocardiograma se va a indicar en los pacientes que tiene un electrocardiograma normal, es decir, tengo un paciente que está sintomático, pero tenía indicación de electro, y el electro le salió alterado, le hago un eco mejor. Baja capacidad funcional o sospecha de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué el eco es tan bueno? Porque evalúa los tres marcadores que se han determinado como más importantes de riesgo cardiovascular perioperatorio, que son disfunción ventricular, valvulopatías y cardiomiopatías. El POCUS en este momento no está validado, hay estudios y demás, pero en este momento no está validado que el mismo médico le haga el POCUS y gaja, si tiene esto, no. Hay que hacer un ecocardiograma formal, por lo menos hasta ahora. Y en cuanto a la estratificación no invasiva, la vamos a indicar en los pacientes con baja capacidad funcional que tengan sospecha de enfermedad coronaria. Y aquí lo que vamos a realizar es un ecoestrés o una perfusión, sobre todo buscando que salgan negativos, porque si salen negativos, ese paciente no tiene enfermedad coronaria. Si salen positivos, pues ya tocaría ver si el paciente es candidato o no a arteriografía. Uno podría llegar a considerar el angiotac en los pacientes que tienen riesgo bajo o intermedio. Y es importante saber que si yo llevo un paciente a arteriografía, la revascularización va a seguir las mismas recomendaciones de las guías internacionales, en el sentido de que solo voy a revascularizar al paciente cuando tiene síntomas refractarios o cuando está en el contexto de un síndrome coronario agudo. De resto, en general, pues digamos que no hay indicación de entrada de revascularizar a todo el mundo antes de cirugía. Ya vamos a ver un estudio que nos muestra esto ahorita más adelante. ¿Listo? Entonces, con todo esto, yo ya viendo el paciente asintomático, evaluando el riesgo de la cirugía, el riesgo del paciente, yo lo que puedo hacer es algo que me, digamos como que me una a los dos y me determine un riesgo global. Y eso lo puedo hacer con los scores de predicción, en donde tengo el RCRI, el Surgical Risk Calculator, el ACS, el SORT, varios. En general, no hay ninguno que sea mejor al otro. No hay forma de recomendar uno sobre otro. Lo que podemos decir es que el RCRI modificado, que también se conoce como el score del I modificado, es el que más está validado, entonces es como el que más solemos utilizar. Pero, por ejemplo, el Surgical Risk Calculator se ha visto que tiene, por ejemplo, mejor rendimiento en cirugías vasculares. Entonces, pues, uno ahí como que puede hacer la, digamos, es como la determinación. En general, ninguno se encuentra validado en Colombia. Honestamente, no sé si en Latinoamérica, pero por lo menos para Colombia ninguno está validado, pero pues igual los utilizamos. ¿Listo? Aquí están como las características y lo que incluye cada uno de ellos. Fíjense que en general todo son las cosas que nosotros miramos con esa valoración que hemos mencionado, que hemos hecho hasta el momento con el paciente que se va a someter a una cirugía no cardíaca. Entonces, digamos que yo ya con eso le digo a mi paciente, vea, su riesgo de que le pase algo es este. Pero lo que yo debo hacer también como clínico es saber, bueno, ¿y yo cómo le puedo reducir ese riesgo al paciente? ¿Cierto? Entonces, lo primero son cambios en estilo de vida. Lo que más tiene evidencia para disminuir las complicaciones cardiovasculares perioperatorias es cesar el tabaquismo, pero tiene evidencia cuando se cesa más de cuatro semanas antes de la cirugía. Si lleva menos de, si la cirugía es como dos semanas, da lo mismo si el paciente siguió no fumando, o sea, sería bueno que deje fumar como por su vida, pero no por la cirugía. ¿Listo? Los programas de ejercicio perioperatorio se están estudiando y parece que pueden tener algún beneficio y algo importante es que yo tengo un paciente obeso o con sobrepeso no debo inducirle una pérdida de peso aguda antes de la cirugía porque antes les va peor. Hay como un efecto paradójico de la obesidad que vamos a ver ahorita y es que los pacientes en sobrepeso o con obesidad grado 1 les va mejor que a los pacientes con normopeso, digámoslo así. Y en cuanto a manejo farmacológico hay algo que podamos hacer para reducir el riesgo. Digamos que lo que más se han estudiado son los beta bloqueadores y se dieron cuenta que si bien se dieron cuenta perdón que si bien reducen el infarto aumentan el riesgo de otros eventos adversos y el beneficio neto es malo. Aumenta la mortalidad. Ya les muestro el estudio. La miodarona en general se utiliza para prevenir frilación auricular posoperatoria pero eso tiene evidencias en cirugía cardíaca y aquí estamos hablando de cirugía no cardíaca. Entonces nunca la vamos a utilizar. ¿Listo? Evidencia de utilizar estatinas o antihipertensivos únicamente con el objetivo de reducir complicaciones cardiovasculares. Me explico. Si yo dentro de lo que estudié a mi paciente antes me di cuenta que tiene como deterioro de clase funcional le hice un perfil lipídico y tiene dislipidemia pues obvio iniciele la estatina. ¿Listo? Pero eso es para tratarle la dislipidemia no es para disminuir su riesgo cardiovascular perioperatorio y nunca de rutina voy a iniciar ningún medicamento para disminuir el riesgo cardiovascular perioperatorio. El único que ahorita se está estudiando es la ibauradina falta ver cómo sale el estudio pero yo la verdad no le veo mucha esperanza en general todos los estudios han salido mal. El estudio más grande que tenemos es este que se llama el POIS que el POIS lo que hizo fue evaluar si poner beta bloqueadores a los pacientes antes o no de la cirugía tenía algún beneficio y que encontraron ellos lo que les decía en general el paciente por infarto pues se va a morir menos ¿Listo? por infarto va a tener menos infarto pero resulta que la mortalidad total en general no va a cambiar y de hecho va a ser peor miren cómo hay 129 mortalidades versus 97 en el paciente que utiliza beta bloqueador entonces ¿qué quiere decir esto? que no vamos a utilizar los beta bloqueadores cerca de la cirugía y de hecho tanto es así que esto es estudio únicamente para el paciente que tiene riesgo pero si yo tengo un paciente que por alguna razón tiene indicación de beta bloqueador tiene una falla cardíaca o algo por el estilo yo debería pensármelo si por ejemplo la cirugía es en una semana si iniciarle o no el beta bloqueador precisamente por esto que mostró este estudio hay que analizarlo como con cuidado entonces ¿qué nos dice la guía ya en términos de recomendaciones formales respecto a la posibilidad de reducción del riesgo con algún medicamento? digamos que si el paciente tiene indicación de tratamiento de estatinas pues uno se las inicia pero nuevamente nunca de forma sistemática ¿Listo? uno puede considerar el uso de beta bloqueadores previo a la cirugía pero ojalá que sea digamos como bien demorado ¿cierto? que era lo que les decía y no se recomienda de forma sistemática el inicio de los beta bloqueadores porque aumenta la mortalidad como mencionamos ahora ¿qué pasa si el paciente ya venía tomando medicamentos? en general los beta bloqueadores las estatinas casi todo se continúa ¿qué es lo único que vamos a interrumpir realmente? vamos a interrumpir los hipotensores el día de la cirugía porque el objetivo aquí es disminuir la hipotensión perioperatoria que esa sí se asocia con mayor mortalidad pero nuevamente aquí tenemos que individualizar si tengo un paciente que tiene una hipertensión ultra refractaria y está con 5 antihipertensivos y yo se lo suspendo el día de la cirugía cuando llegue a la anestesia va a estar en crisis hipertensiva y no lo van a operar ¿Listo? entonces individualiza si solo está con losartán por ejemplo pues obvio el día de la cirugía por favor no se tome losartán ¿Listo? sería como lo importante y los inhibidores del SGLT2 se deben considerar interrumpir al menos 3 días antes de la cirugía por el riesgo digamos como de complicaciones como cetoacidosis euglicémica y otras alteraciones y ya no hay otros medicamentos como cardiovasculares que uno tenga que suspender antes de la cirugía solo los hipotensores el día de la cirugía y los inhibidores del SGLT2 3 días antes ¿Listo? ahora entramos a un capítulo super importante y es listo yo ya le valoro el riesgo cardiovascular decidimos que lo vamos a operar pero resulta que mi paciente tiene algún tipo de manejo antitrombótico sea antiagregante o sea anticoagulante ¿Cómo manejo eso? en general lo que uno ve aquí es hacer sopesar el riesgo versus el beneficio y siempre realizarlo de la forma más segura posible ¿Cómo hacemos esto? determinamos el riesgo de sangrado y el riesgo trombótico y sopesando esos dos tomamos decisiones entonces empecemos con ¿Cómo determinamos el riesgo de sangrado? el riesgo de sangrado va a depender de la cirugía ¿Listo? hay cirugías que tienen un riesgo de sangrado mínimo ¿Listo? como por ejemplo cirugías de catarata o de glaucoma procedimientos dentales entendiendo que es extracción de dos piensas dentales o menos aquí dejan tres pero los estudios verdaderamente son hasta dos endoscopias sin biopsia ni resección o cirugía superficial como por ejemplo una incisión de un absceso cirugías dermatológicas o cosas por el estilo de resto todo va a ser riesgo bajo o riesgo moderado alto y ahí están pues digamos como la tabla lo que uno hace es ver en dónde entra no nos vamos a poner a leer toda la tabla ahorita ¿Cierto? y yo ya con eso digo ¿Cuál es el riesgo de sangrado a mi paciente? y luego voy a analizar según el antiagregante y anticoagulante el riesgo trombótico y con eso tomo decisiones aquí tenemos los diferentes anticagregantes que puede tener mi paciente diría que los importantes a conocer son estos que están acá perdón hasta tica porque son los que podemos ver que se utilizan que es importante saber de esto sobre todo la vida media fíjense como casi todos en una vida media bastante prolongada y eso va a ser importante teniendo en mente digamos cuando pienso yo interrumpir alguno de estos medicamentos entonces ¿Qué hago con los antiagregantes? lo primero que yo tengo que evaluar es bueno ¿Cuál es el riesgo trombótico? y el riesgo trombótico en general cuando un paciente ha tenido un evento coronario agudo ¿Cierto? que es aquí en este cuando dice yes yo busco por lo menos evitar una cirugía en los siguientes tres meses ¿Por qué? porque ahí es donde más riesgo trombótico tiene si yo le llego a quitar la antiagregación pero ojalá que vaya a seis o a doce meses ¿Cierto? ahora si el paciente está con antiagregantes pero no es porque tuvo digamos un evento coronario agudo o tiene características de alto riesgo trombóticas yo busco diferir la cirugía por lo menos un mes idealmente seis meses ¿Listo? y eso es lo que nos dicen las recomendaciones si usted tiene un paciente que es una cirugía electiva no cardíaca difiérala por lo menos seis meses si la PCI fue electiva o doce meses si el paciente tuvo un evento coronario agudo ¿Cierto? si el paciente está con antiagregación dual en general si fue una si fue una cirugía electiva mínimo tiene que esperar un mes y si fue un evento coronario agudo mínimo tiene que esperar tres meses antes de cualquier cirugía ¿Listo? y digamos que en general pues uno tiene que discutir con el paciente con el tratante y todo lo demás cómo se va a hacer el manejo de esto porque esto no tiene tanta evidencia como si tiene digamos como el manejo anticoagulante ¿Listo? y en general pues casi siempre la aspirina se va a continuar la interrupción casi siempre va a ser del inhibidor del P2D2 pero la aspirina salvo en condiciones muy particulares que ya les voy a mostrar se interrumpe entonces ¿Cómo hago yo el manejo? imagínense que tienen un paciente que tiene terapia antiagregante dual o solo con aspirina y ustedes lo primero que van a ver es si tiene un riesgo de sangrado alto si no tiene un riesgo de sangrado alto en general le pueden continuar la antiagregación dual ahora si sí tiene un riesgo de sangrado alto que en general va a ser para las cirugías de moderado alto y casi todas las mayorías de bajo las de muy bajo pues no yo lo que evalúo es el riesgo trombótico si el paciente tiene un alto riesgo trombótico que es ese un mes y tres meses para PSI electiva y para evento coronario agudo miro qué tan importante es hacerle o no esa cirugía si no es tan importante difiérala esos seis a doce meses que hablamos si sí es importante pues digamos que ahí uno tiene que evaluar aquí ellos dejan la opción de hacer un puente con antiagregante endovenoso pero eso uno tiene muy poca evidencia dos no está disponible en casi ningún sitio entonces en general qué hacemos si toca hacerlo pues nada suspéndale el inhibidor del P2Y12 y déjele la aspirina ahora si el paciente no tiene un muy alto riesgo trombótico usted le va a continuar la aspirina absolutamente a todos y le va a interrumpir el inhibidor del P2Y12 con este tiempo que está acá tica tres a cinco días clopi cinco días para su grel siete días más o menos así funcionaría y es lo que está escrito acá aquí están los tiempos de interrupción y aquí está lo que les digo si el paciente tiene un muy alto riesgo de sangrado cirugías intracraniales cámara posterior o algo por el estilo ahí sí uno debe suspender la aspirina por siete días de resto la aspirina siempre se va a continuar fíjense que lo que uno interrumpe casi siempre es el inhibidor del P2Y12 la aspirina ya casi nunca se interrumpe para ninguna cirugía ¿listo? chun 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 y ya digamos que para reiniciarla en general ojalá en las primeras 48 horas el paciente ya haya reiniciado ¿listo? el manejo antiagregante cuando tiene la indicación y más o menos así se abordaría el manejo antiagregante ahora ¿qué hacemos con los anticoagulantes? nuevamente vuelvo a los que nos importan que son sobre todo Warfa Daviga y Rivaroxa Edoxa casi no hay en Latinoamérica fíjense como el efecto anticoagulante de los DOAC siempre va a ser 24 horas y el de la Warfa va a ser 5 días esto va a ser importante para sobre todo las cirugías prioritarias emergentes urgentes ¿listo? entonces el riesgo trombótico va a depender esta tabla aclaro no es de la guía europea pero es que la guía europea me pareció que es como muy light en cuanto a o muy gris en cuanto a definir quién tiene uno un alto riesgo trombótico sobre todo para las decisiones de puente que vamos a hablar ahorita entonces quién tiene un alto riesgo trombótico que ese es el que realmente me va a importar ese es el que uno se tiene que aprender o por lo menos tiene que revisar si el paciente tiene una válvula mecánica si el paciente tiene una válvula mecánica mitral con factores de riesgo para ACV o tiene una válvula mecánica antigua o tuvo un evento embólico menor de 3 meses reciente ese paciente es de muy alto riesgo trombótico en cuanto a FA si un paciente tiene un chats basc de 7 o más es de un muy alto riesgo trombótico si tiene un embolismo reciente menos de 3 meses o si tiene una enfermedad válvula reumática y en cuanto a evento trombómbólico venoso en general si tiene un evento trombómbólico en el último mes en los últimos 3 meses y sobre todo en el último mes o tiene una trombofilia severa como síndrome antifosfolípido cáncer déficit de proteínas CIS etcétera va a ser de alto riesgo trombótico ¿listo? digamos que eso es lo primero que tenemos que aclarar porque este punto es el que me va a definir diferencias en cuanto a cómo manejo al paciente entonces ¿cómo voy a manejar más o menos esa cosa? tengo un paciente que está en terapia anticoagulante ¿cierto? lo primero que va a evaluar es si tiene un alto riesgo de sangrado ¿cierto? si no tiene un alto riesgo de sangrado pues digamos que tengo dos opciones en cuanto a la anticoagulación y en cuanto al uso del DOAC puedo considerar una interrupción corta ¿y de qué va a depender eso? del riesgo de sangrado nuevamente si yo tengo un paciente que tiene un riesgo de sangrado muy bajo mínimo que eran esas cirugías por ejemplo de oculares dermatológicas extracción de dos dientes yo puedo hacer la cirugía sin interrumpir la anticoagulación si tiene un riesgo de sangrado bajo ¿cierto? en general yo la voy a interrumpir 24 horas y si es moderado o alto voy a considerar interrumpir 48 horas la anticoagulación ¿listo? para los DOACs importante para los DOACs para los antagonistas de vitamina K el problema es que el efecto anticoagulante dura 5 días entonces si es de un tiempo si la cirugía es de riesgo mínimo de sangrado no lo interrumpo si la cirugía si la cirugía es de riesgo alto o moderado de sangrado ¿cierto? o bajo incluso o sea si hay que interrumpir el anticoagulante no es mínimo la warfarina toca pararla 5 días antes ¿por qué? porque ese es el tiempo que dura el anticoagulante pero fíjense como acá me dicen muy importante el paciente no requiere puente salvo que salvo que tenga un alto riesgo trombótico si el paciente no tiene un alto riesgo trombótico nada interrumpo la anticoagulación como acabo de explicar si sí tiene un alto riesgo trombótico sea de válvula mecánica o algo por el estilo en general si está con warfarina voy a hacer puente es decir que le voy a interrumpir la warfarina y 2 o 3 días antes voy a iniciar heparina bajo peso molecular aquí ellos dejan que con los doags uno podría considerar el puente pero mi opinión es que esto no tiene ninguna evidencia hay un estudio que se llama el POS que demostró que para los doags independiente del riesgo trombótico uno no debe hacer terapia puente la terapia puente solo está avalada y estudiada con warfarina ¿listo? y si es posible pues diferir la cirugía difiérala lo que más pueda es como lo importante ahora ¿qué pasa si mi paciente me llegó con una cirugía prioritaria? si llegó malo etcétera y el paciente está con anticoagulante activo es decir está en las primeras 24 horas de haber utilizado un DOAC o en los últimos 5 días de haber utilizado warfarina y tiene un INR mayor 1.5 reviértalo ahí sí ya nada que hacer reviértalo y después de revertirlo usted le hace la cirugía entonces nuevamente como pues digamos que no me gustó mucho realmente el algoritmo de la sociedad europea en el sentido de que lo deja uno como muy dubitativo en cuanto a cuando interrumpir etcétera pues me gusta mucho más esta tabla del artículo del New England en donde nos dejan vea el paciente tiene un riesgo bajo o moderado de sangrado en general usted va cuando va a interrumpir la anticoagulación 24 horas antes si tiene un riesgo alto de sangrado usted va a interrumpir la anticoagulación 48 horas antes hablando específicamente de los DOAC ¿listo? y el único que va a variar por la tasa de filtración glomerular fíjense que va a ser el David Gatran cuando una tasa de filtración por debajo de 50 voy a duplicar el tiempo es decir en riesgo bajo o moderado 48 horas y en riesgo alto voy a interrumpir 4 días ¿listo? y algo muy importante cuando lo resumo que me parece que tampoco la guía dejo eso muy claro en general si es un riesgo bajo o moderado a las 24 horas si es un riesgo alto de sangrado a las 24 a 48 horas voy a reiniciar el anticoagulante y fíjense que esto si es independiente de la tasa de filtración glomerular también en el David Gatran y en cuanto a la warfarina pues lo que voy a hacer es si mi paciente tiene un riesgo de sangrado mínimo le continúo el procedimiento o sea se lo hago sin interrupción si tiene indicación de interrupción que es un riesgo bajo o moderado de sangrado en general le interrumpo la warfarina 5 días antes y apenas sale de la cirugía se la reinicio porque la warfarina se demora 48 horas en empezar a actuar entonces se la reinicio y si tiene un alto riesgo de sangrado pues va a ser exactamente lo mismo la pregunta es a quien le hago esto de ponerle parina bajo peso molecular que es el puente cierto el puente está indicado en los pacientes de muy alto riesgo trombótico los que vimos en esta tabla o sea si el paciente tiene un chas de 6 más de 6 si tiene un evento tromboembólico reciente si tiene una válvula mecánica de alto riesgo ahí es donde se indica el puente de resto no está indicado el puente fíjense que los DOAC nunca jamás en la vida hay evidencia de hacer puente uno nunca hace puente con DOAC listo bueno teniendo claro eso cómo manejamos la tromboprofilaxis de nuestros pacientes después de la cirugía en general recuerden que a los pacientes quirúrgicos el riesgo lo calculamos con la escala de Caprini y en general si es de 5 a 8 consideramos y de nuevo más recomendamos la tromboprofilaxis en general estos pacientes sólo reciben tromboprofilaxis farmacológica durante la hospitalización después de la hospitalización se les quita excepto en dos escenarios cirugía ortopédica o en cáncer listo en cáncer se recomienda extender 3 a 4 semanas y en cirugía ortopédica pues va a depender de la cirugía pero en general la extienden más o menos de unos 14 15 días e incluso hasta 30 días importante saber que para la tromboprofilaxis no necesariamente tengo que utilizar pues ambulatoria fuera del hospital no necesariamente tengo que utilizar heparinas sino que puedo utilizar DOAC hay estudios con DOAC y también hay posibilidad de utilizar la aspirina en las cirugías ortopédicas e incluso se está estudiando en las cirugías que son fast track las que los pacientes entran los operan al otro día están caminando y en 48 horas se van no ponerles tromboprofilaxis y parece que les ha ido bien este es un estudio lo importante a saber es que es observacional y lo que hicieron fue comparar en el paciente que se quedó hospitalizado por más de 5 días le dieron tromboprofilaxis en el que se quedó hospitalizado menos de 5 días no le dieron tromboprofilaxis ambulatoria y fíjense como la incidencia fue de 0.4% en el grupo que no tenía tromboprofilaxis versus 2.3% en el grupo que se quedó más tiempo y que si se fue con tromboprofilaxis entonces pues digamos que en general parece que existe la posibilidad de no ponerles tromboprofilaxis pero todavía no hay una recomendación muy clara de esto de aspirina tenemos este estudio del 2018 en donde lo que hicieron fue comparar darles rioaroxaban versus darles pues o sea rioaroxaban por 5 días y luego eso solo continuarles aspirina versus continuales rioaroxaban y lo que se dieron cuenta es que en general había una digamos como una no inferioridad por decirlo de alguna manera utilizando la aspirina versus utilizando el rioaroxaban tanto ensangrados como en eventos tromboembólicos y tanto es así que ya hay algunas guías que recomiendan el uso de la aspirina en estos pacientes pero la guía europea si deja claro que ellos no lo recomiendan pero hay muchas guías que si lo hacen ¿listo? lo otro importante aquí son las transfusiones en general como les dije a todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de riesgo intermedio o alto se les hace un hemograma entonces si uno tiene anemia pues hay que evaluarle la causa que en la gran mayoría de los casos va a ser ferropénica ¿por qué es importante esto? porque la anemia aumenta el riesgo de complicaciones y el problema es que se ha visto que corregir la anemia realmente lo que hace es disminuir el requerimiento transfusional pero no ha demostrado disminuir las complicaciones cardiovasculares perioperatorias ¿qué hace uno con un paciente que está anémico antes de la cirugía? no tomar más muestras de la necesaria utilizar técnicas de ahorro de extracción como tubos pediátricos y se ha evaluado la posibilidad en cuanto al riesgo de sangrado del uso del ácido tranexámico ¿listo? ¿qué recomienda la guía como tal? que si uno tiene un paciente que uno estima que va a sangrar más de 500 cc pues digamos que uno lo que puede hacer es una autotransfusión que es el uso de células recuperadas lavadas para no tener que estar transfundiendo productos exógenos sino productos propios del paciente ¿listo? es como lo lo importante y pues nada estar pendiente de todo lo que tiene que ser como las reacciones transfusionales y demás es como lo que básicamente recomienda aquí está lo del ácido tranexámico es el POIS-3 en donde lo que hicieron fue ponerle ácido tranexámico a los pacientes que se iban a someter a cirugía no cardíaca para evaluar si con eso evitaban lo que podía ser pues digamos el sangrado sobre todo mayor sangrado amenazante para la vida o sangrado en un órgano crítico y lo que se dieron cuenta es que en términos del outcome de eficacia una P estadísticamente significativa pero en la outcome de seguridad la P no logró completar o no logró cumplir la no inferioridad entonces el problema ahí es que pues sabemos que sirve para evitar sangrados pero no está muy claro si es seguro por eso todavía no hay una recomendación formal casi que en ningún lado del uso de ácido tranexámico rutinario en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía no cardíaca ¿listo? y digamos que lo último que habla de la guía antes de hablar de las complicaciones perioperatorias es de cómo manejar enfermedades específicas en cuanto a la enfermedad coronaria en general el diagnóstico y manejo es el mismo de las guías internacionales y lo que les expliqué al inicio no se recomienda revascularización sistémica me explico si yo le hice a un paciente un cateterismo y tiene enfermedad coronaria pero el paciente tiene angina estable que está controlada con medicamentos y no tiene una indicación de revascularización no lo revascularizo por el hecho de lo que lo voy a someter a cirugía ¿listo? y si el paciente sufrió un infarto agudo de miocardio idealmente retrasaría la cirugía 3 a 6 meses en cuanto a falla cardíaca el diagnóstico y el manejo todo es conforme a guías internacionales pero importante antes de la cirugía el paciente debe tener un ecocariograma por lo menos que sea de 6 meses pues digamos en cuanto a lo reciente en el perioperatorio lo importante es hacer un adecuado manejo de la bolemia ni sobrecargarlo ni tampoco llevarlo a hipovolemia sobre todo en aquellas fallas cardíacas que son bien dependientes de bolemia como las hipertróficas entre otras y en agudización pues digamos que uno puede realizar un abordaje rutinario pues y aquí puede considerar el Schwangans para el manejo digamos como de linotropía y de los diuréticos y algo importante es que cada vez más tenemos pacientes que tienen dispositivos de asistencia ventricular como puente a trasplante y a veces necesitan una cirugía pues no cardíaca si se van a operar esos pacientes se tiene que hacer en un centro donde sepan cómo funciona esa cosa y cómo arreglar problemas si llegan a existir este es el estudio de la revascularización diciembre del 2004 ya es viejito en donde básicamente mostraron que no sirve de nada revascularizar a los pacientes antes de la cirugía no tiene ningún impacto en mortalidad ni a corto plazo ni a largo plazo listo aquí también vemos como un meta análisis que incluye este estudio del New England muestra como no hay diferencias en mortalidad pre quirúrgica tardía o en medis tardíos es decir no revascularizamos rutinariamente a los pacientes en cuanto a las valvulopatías esto es importante porque hay unas valvulopatías que se asocian con peores desenlaces que son la estenosis abórtica sintomática o con febis reducida o la estenosis mitral sintomática o con hipertensión pulmonar en general si uno se enfrenta a una valvulopatía el abordaje es el mismo de las valvulopatías así que el paciente no vaya a ser llevado a cirugía y es determinar si tienen o no indicación quirúrgica si son sintomáticas si tienen deterioro de la febis o si tienen criterios ecocardiográficos quirúrgicos que si quieren ver eso pues tenemos un video de todas las valvulopatías acá en el canal ¿listo? si tiene indicación quirúrgica pues lo ideal es que usted las opere antes de hacerles la cirugía no cardíaca salvo que pues sea una cirugía prioritaria cuando el paciente tiene un riesgo inoperable ¿qué quiere decir eso? cuando uno tiene una valvulopatía que uno dice que va a operar uno le calcula el riesgo de que se muera en la cirugía y si tiene un riesgo muy alto se define como inoperable o un riesgo prohibitivo es decir que no lo van a operar porque es mayor el riesgo de que se muera en la cirugía pero aquí cada vez más se están haciendo abordajes percutáneos como el TAVI como la reparación tricuspidia como el MitraClip que se podrían llegar a considerar y si uno los llega a hacer puede llevar al paciente a la cirugía no cardíaca ojo bajo riesgo conocido y monitorización estricta y algo importante es que si mi paciente tiene una prótesis valvular en general eso no es ninguna contraindicación o problema para la cirugía no cardíaca lo único que tengo que hacer es garantizar que esté funcionando adecuadamente y determinar si requiere o no profilaxis antibiótica este es el algoritmo que nos deja la guía en cuanto a la estenosis abórtica básicamente es si el paciente tiene indicación quirúrgica pues idealmente opérelo antes de eso salvo que la cirugía sea de riesgo bajo o intermedio y el paciente no esté sintomático listo ahora si el paciente tiene una estenosis abórtica sintomática en general usted siempre va a preferir operarlo antes si por alguna razón llega a enfrentarse a una que no es sintomática y que no tiene deterioro de la febi pues nada le puede hacer la cirugía anocardíaca sin complicaciones porque pues no hay indicación quirúrgica de la estenosis abórtica y dejan una de la estenosis mitral secundaria donde básicamente pues digamos que casi todo es como lo mismo si es sintomático si ni tiene indicación quirúrgica pues nada opérelo primero listo antes de someterlo a una cirugía en cuanto a las arritmias pues digamos que las taquiarritmias el manejo es exactamente el mismo no hay una indicación por ejemplo en cirugías que se puedan hacer manejo ablativo de hacer ablación antes de la cirugía salvo que el paciente tenga una supraventricular recurrente sintomática o un síndrome de preexcitación que lo ponga en riesgo de taquicardia ventricular en el perioperatorio el manejo perioperatorio de la taquiarritmia es exactamente el mismo o sea si mi paciente me hace una taquiarritmia aguda una taquicardia supraventricular algoritmo de ACLS y listo si el paciente llega a ser TB o fibrilación ventricular búsquenle un sustrato isquémico es como lo que cambiaría listo en cuanto a abradiarritmias y dispositivos en general si el paciente tiene indicación de marcapasos pues uno se lo pone antes de la cirugía de lo contrario uno solo lo monitoriza si el paciente está utilizando marcapasos tiene que tener una revisión de los últimos 12 meses y lo importante es programarlo de modo asincrónico que eso casi siempre pero no en todos los casos se hace con el imán y si tiene un CDI o un cardioresincro tiene que tener una revisión no en los últimos 12 sino en los últimos 6 meses y hay que inhibir el tratamiento anti-taquicardia con un imán y digamos que pues aquí está como lo que uno podría hacer con cada uno del manejo de las taquiarritmias pero como les digo es exactamente lo mismo de lo que de como siempre se manejan las taquiarritmias listo y en cuanto a los dispositivos y la electrocoagulación fíjense como lo que muestran ellos es que uno debe pues si uno va a hacer uno primero pues debe quitar el poner el marcapasos en modo asincrónico o en el CDI cardioresincro quitarle la descarga anti-taquicardia que es con el imán pero también pues tratar de que tenga la menor incurrencia posible el bisturio eléctrico con el dispositivo entonces hacerlo con descargas cortas menores a 5 segundos con la menor amplitud posible lo más lejos que se pueda del dispositivo y con un dispositivo bipolar es decir que tenga acá y tenga acá el otro receptor y ese receptor siempre se tiene que poner en una forma en la cual no atraviese el dispositivo la energía ¿listo? en cuanto a cardiopatías congénitas pues digamos que hay una clasificación específica de las cardiopatías congénitas para la cirugía no cardíaca pero en general pues es como lógico el riesgo alto van a ser los pacientes que tienen una cirugía una cardiopatía cianótica no corregida que tienen o cosas por el estilo el riesgo intermedio va a ser con defectos corregidos o no que tengan alteraciones hemoincámicas residuales y el riesgo bajo va a ser el paciente que no se le corrigieron una CIA y está perfecto ¿qué va a ser en general? pues que el paciente lo tiene que ver un especialista antes de la cirugía de riesgo intermedio o alto ¿listo? es como lo importante y pues sobre todo en estos pacientes riesgo intermedio o riesgo alto evaluar riesgo o beneficio si de verdad necesitan la cirugía en cuanto a enfermedad pericárdica pues es muy raro que un paciente vaya a ser sometido a cirugía si tiene pericarditis aguda si llega a tener pericarditis aguda pues nada manejelo conforme a las guías si por alguna razón tiene colchicina pues busque que no vayan a ver interacciones entre los anestésicos y la colchicina y si ya el problema es que tiene una pericarditis crónica constrictiva o algo por el estilo ahí lo más importante es hacer un buen manejo de la precarga y la ventilación como estos pacientes tienen los ventrículos pues comprimidos por el pericardio si uno los llega a tener en deshidratación en hipovolemia o la ventilación llega a afectarles mucho el retorno venoso pues los meten bajo gasto entonces pues hay que tener cuidado con eso en cuanto a la hipertensión arterial pues nada manejo conforme a guías si el paciente llega a estar hipertenso el día de la cirugía solo se aplaza si tiene cifras grado 3 es decir si está en crisis hipertensiva si no está en crisis hipertensiva no hay por qué aplazar la cirugía ahora que si cuando tiene cifras grado 3 1 le baja la tensión y lo opera de una eso es un debate en general casi siempre se controla y se espera hasta el otro día pero hay estudios como este que muestran que pues la vaina es que es un poco agresivo les ponen nimodipino intranasal cuando los metían a cirugía apenas les bajaba la tensión no había diferencias versus con retrasar la cirugía pero pues eso ya va a depender yo creo que de cada centro de práctica es imposible hacer una recomendación formal como tal de algo en cuanto a enfermedad pulmonar pues el EPOG y el SAO se asocian con mayores complicaciones lo importante es que estén con adecuado manejo y control de la enfermedad eso es como lo más importante y se pueden considerar medidas de control preoperatorio como un ciclo corto de esteroides en cuanto a la hipertensión pulmonar pues esto toca que estos pacientes los operen en un sitio que tenga un especialista y que el paciente esté manejado conforme a las guías todos los pacientes con hipertensión pulmonar requieren monitorización posoperatoria mínimo 24 horas y si llegan a tener una agudización de la hipertensión pulmonar pues que haya alguien que sepa cómo manejarlo con diuréticos y no dilatadores o incluso el uso de prostaciclinas listo la hipertensión pulmonar pues digamos que hay unos factores de riesgo relacionados con el paciente y con la cirugía que hacen que pues digamos tenga peor pronóstico y hay que sopesarlos nuevamente para ver riesgo beneficio si el paciente se beneficia o no del procedimiento en cuanto a la enfermedad arterial periférica el diagnóstico y manejo es conforme a guías si el paciente tiene un aneurisma abdominal lo importante es que tenga un buen manejo analgésico pues para que no se le vaya a reventar el aneurisma en el posoperatorio y pues vigilar las extremidades del paciente adecuadamente en cuanto a enfermedad cerebrovascular pues digamos lo que uno hace es en la valoración pues digamos pre quirúrgica ver si el paciente tiene algún síntoma o algo que sugiere un evento cardiovascular agudo o crónico y si sí pues estudia la revascularización carotilla si se llega a encontrar una enfermedad arterial periférica pues es conforme a guías y si hay que hacerla se hace antes de la cirugía y en cuanto a enfermedad renal crónica lo importante es pues prevenir lesión renal aguda si se va a contrastar prevenir nefropatía por contrastes todas las metas que digo de presión arterial de perfusión renal prevenir nefrotóxicos etcétera en cuanto a la obesidad está lo que les decía de la paradoja de la obesidad donde los pacientes en sobrepeso y en obesidad les va mejor en las cirugías no cardíacas que tiene tener uno cuidado con los pacientes obesos pues estar muy seguro de que verdad no tiene enfermedad cardiovascular y tampoco tenga apnea del sueño en la diabetes si es una cirugía electiva y la glicada está mayor a 8.5 aplace la cirugía hasta que logre un mejor control lo importante durante la cirugía es garantizar un adecuado control glucométrico ya que tanto la hipo como la hiperglicemia van a ser deleterias para estos pacientes y buscar patología cardiovascular de forma activa digamos en estos pacientes y en cuanto al cáncer pues a nivel cardíaco hay que tener cuidado si el paciente tiene o no riesgo de cardiotoxicidad y pues también tener cuidado con el riesgo trombótico que es inherente a los pacientes con neoplasias listo aquí está alguno de los factores de riesgo perioperatorios digamos que pueden influir y las estrategias de prevención entonces pues básicamente es lo que ya hemos hablado pero en los pacientes con cáncer en cuanto al COVID-19 la guía europea pues digamos que no da una recomendación muy clara en cuanto a qué hacer antes se hablaba de que los pacientes en general necesitaban un montón de tiempo antes de cualquier cirugía hablaban de hasta seis semanas diferentes de la cirugía pero eso ya cambió tenemos este consenso que salió de la Sociedad Americana Anestesiólogos de este año o del 2023 no me acuerdo en donde dicen lo siguiente si un paciente tiene una enfermedad por COVID leve etc en dos semanas usted ya lo puede operar ahora si el paciente a las dos semanas todavía está con síntomas o algo por el estilo usted considera que tiene factores de riesgo como de mal pronóstico usted puede considerar esperar a las siete semanas ahora si el paciente digamos después de las siete semanas sigue sintomático o cosas por el estilo toca parar la cirugía hasta que sepamos por qué sigue sintomático ese sería como el orden a seguir entonces todo esto va a ser antes de la cirugía ahora en el intraoperatorio pues eso va a depender del anestesiólogo no de nosotros pero lo importante en el intraoperatorio es evitar la hipotensión eso es lo más importante evitar la hipotensión que todos los pacientes estén monitorizados cardiopulmonarmente que eso pues todas las salas de anestesia lo tienen en las salas de cirugía y pues cada vez más se hace uso de medidas dinámicas y no estáticas para ver cómo manejar la bulimia del paciente como por ejemplo la monitorización con ecocardiograma tras esofágico intraoperatorio y demás pero lo importante es evitar la hipotensión intraoperatoria y de eso se encarga pues el anestesiólogo listo ya en cuanto al manejo perioperatorio uno queda hacer mantener la estabilidad cardiovascular es como lo más importante evitar el dolor agudo posoperatorio y pues digamos que mantener una adecuada presión arterial evitar los aines en la medida de lo posible ahora sí qué complicaciones posoperatorias pueden haber en general son varias puede haber infarto ACV arritmias tromboembolismo pulmonar falla cardíaca en general pues van a ser más frecuentes en los pacientes que más riesgo tienen y algunas características de la cirugía también pueden afectar como el tipo de cirugía la duración de la anestesia entre otras el problema es que esto es un reto diagnóstico por varias razones el 90% de los pacientes si se infartan o algo no hacen síntomas o los síntomas son muy difíciles de digamos diferenciar con otras causas como por ejemplo dolor posoperatorio atelectasias en el posoperatorio etc y un problema adicional que lo deja escrito la guía es que el manejo de estos pacientes pues suele ser por un equipo quirúrgico que no está tan familiarizado con el reconocimiento y el manejo de infarto ACV arritmias etc entonces todo eso hace que esto sea un reto diagnóstico y como vimos no es algo infrecuente es algo que puede pasar en muchos pacientes entonces pues lo que uno hace es pues saber qué pacientes tienen mayor riesgo para saber a qué pacientes uno más va a estar encima como para monitorizarlo para saber que no presenten ninguna de estas complicaciones cardiovasculares y aquí es donde entra digamos como la magia de los de los biomarcadores de la troponina como les dije si el paciente tenía indicación pues una le toma la troponina antes y en teoría lo que uno debería hacer es tomarle troponina después a los pacientes si la troponina llega a tener un cambio es decir tiene un delta positivo de más del 20% y la troponina está por encima del percentil 99 el paciente tiene algo que se llama un MINS que es una injuria miocárdica asociada a cirugía no cardíaca y cuando uno tiene eso pues lo que tiene que hacer es estudiar por qué el paciente está elevando la troponina cuál es el problema de esto que la aplicabilidad supone un gran problema imagínense ustedes que a todos los pacientes que van a ser llevados por ejemplo las cirugías abdominales uno le toma metroponinas antes y le toma metroponinas después al día y a los dos días eso implicaría uno dejar al paciente hospitalizado dos un gasto altísimo en salud entonces si bien las guías proponen esto la aplicabilidad creo que no es la más fácil de todas la justificación cuál es que evidentemente la injuria miocárdica en los pacientes en posoperatorio aumenta claramente la mortalidad aumenta muchísimo la mortalidad ¿listo? entonces pues por eso es la justificación pero nuevamente la aplicabilidad es un poco complicada pero ¿qué pasa si nos damos cuenta que el paciente tiene un daño miocárdico? en general pues digamos que por lo menos en Colombia nos vamos a dar cuenta si el paciente hace un síntoma hace un ataque a ritmi hace un dolor torácico en el posoperatorio uno le toma una atroponina y ¡pum! el paciente tiene una lesión miocárdica aguda ¿cómo abordamos eso? pues digamos que lo importante es saber que se conoce como MINS o el daño miocárdico perioperatorio a todo lo que genere elevación de troponina en los 30 días posteriores a la cirugía la fisiopatología va a ser diversa tiene una incidencia del 19% con una mortalidad del 8% el diagnóstico pues es de trabajo o sea el MINS es un diagnóstico de trabajo ¿por qué? porque uno tiene que buscar por qué el paciente hizo la leosión miocárdica aguda ¿fue por un infarto? ¿fue por una sepsis? ¿fue por un ataque a ritmia? ¿qué fue lo que pasó? de entrada pues uno no a todo el paciente tiene que ir a hacerle una arteriografía ni nada por el estilo porque de hecho el infarto no va a ser la causa más común entonces pues ¿qué es lo que uno hace? pues digamos que uno hace estudios adicionales cuando uno pues digamos hace estudios y no documenta la etiología o sea digamos que uno dice no eso no es un infarto tipo 1 parece más como un infarto no fue por sepsis no fue por taquiarritmia uno en general considera que eso fue un infarto por desbalance usualmente relacionado con la cirugía probablemente con la anestesia que ese sería ya el MINS propio como tal digámoslo así ¿cuál es el problema de eso? que no tenemos ni idea de cómo manejar a ese paciente ¿listo? entonces aquí tenemos la fisiopatología si un paciente se le le va a la troponina ¿por qué puede ser? una causa primaria no cardíaca sepsis TEP etcétera un infarto tipo 1 un ataque a arritmia una falla cardíaca o un infarto tipo 2 como por hipotensión anemia etcétera o que yo no encuentre la causa y ya quede en el MINS digámoslo así propiamente entonces ¿cómo va a ser el abordaje? lo que nos dicen es usted tiene un paciente con una hiomiocárnica agudo hágale un electrocardiograma si el paciente tiene síntomas o tiene cambios electrocardiográficos sugestivos de infarto y el paciente no tiene anemia grave considere el infarto tipo 1 y llévelo a arteriografía estratifíquelo y hágale el manejo agudo ¿cierto? si no es así hágale un eco si usted en el eco encuentra otra causa cardíaca como un ataque a arritmia falla cardíaca etcétera trate la causa si no es así mire si el paciente tiene una causa extracardíaca sepsis embolia pulmonar etcétera y si sí trate la causa si no es así mire si hay condiciones que hayan generado un infarto tipo 2 hipotensión anemia grave etcétera si es así trate la causa si no es así pues básicamente nos quedamos con el MINS pensamos que todo es por el perioperatorio y en general estos pacientes pues digamos que uno puede estratificarlos de forma no invasiva y considerar manejo con aspirina y estatinas ¿cuáles son los criterios diagnósticos establecidos en el digamos como en el consenso de MINS de la baja esto no es de la guía europea es que la lesión ocurra en los primeros 30 días que tenga una elevación de troponina significativa que digamos haya una lesión miocárdica que se atribuya a isquemia en ausencia de otra causa no isquémica y ya esos serían como los criterios diagnósticos ¿listo? y este pues digamos que es el algoritmo de manejo que deja esa recomendación de la baja nuevamente la guía europea no deja muy bien como manejarlos ellos dejan así considere factor pues digamos como hacer estudios adicionales y demás si usted sospecha que la causa fue una disrupción de placa ateromatosa pues manejelo como una enfermedad coronaria si no fue así considere la terapia antitrombótica solo con aspirina o con doble antiagregación estatinas y considere la estratificación no invasiva pero hay algo interesante y es que la guía europea deja esta recomendación y es que uno puede considerar manejo con davigatran oral aproximadamente 7 días después de la cirugía no cardíaca y eso sale de este estudio que es el MANAGE en donde cogieron a pacientes mayores de 45 años que los primeros 35 días tenían un MINS y los aleatorizaron a davigatran versus placebo importante 74% de los pacientes estaban antiagregados y 70% de ellos tenían estatinas 20% tenían infarto es decir que no eran un MINS propiamente y 80% si eran esa elevación de troponinas que nos quedamos sin saber que era y resulta que cuando evaluaron MEIS y tromboembolismos se dieron cuenta que fue mejor el davigatran sin diferencias en sangrado o sea no aumentó el sangrado entonces por eso la guía europea deja esa recomendación hay muchos sitios en donde no la recomiendan entonces pues eso no está como muy generalizado en la práctica pero el mensaje es que se podría considerar en cuanto a aspirina y estatina el problema es que no hay mucha evidencia esto es un subanálisis de un subanálisis del POIS en donde dejan que la aspirina podría reducir la mortalidad en estos pacientes que la estatina también pero eso tiene pésima evidencia y en cuanto a uso de otros medicamentos digamos que lo que hicieron aquí fue evaluar si los pacientes les daban o no tratamiento de angina crónica estable es decir aspirina estatinas de pronto beta bloqueador y en general lo que evidenciaban era que los pacientes tenían una mejor digamos como sobrevida ¿cierto? no tenían MEIS cuando les hacían el manejo de las guías entonces no sabemos muy bien cómo tratarlos pero en general estatina beta bloqueador más o menos es lo que uno podría hacer antiagregante es como lo que uno podría llegar a considerar eso en cuanto al daño miocárdico en cuanto a otras complicaciones pues fue haber un infarto espontáneo después del segundo día se maneja como un infarto regular ahí el pero va a ser cómo manejar el manejo antisquémico dependiendo del riesgo hemorragico del paciente takotsubo pues si el ecocardiograma nos muestra un takotsubo se maneja como tal falla cardíaca aguda va a tener una incidencia del 2% el manejo va a ser conforme a guías tromboembolismo pulmonar va a ser de difícil diagnóstico porque ni el dimerode ni el wells nos van a servir acá entonces toca saber cuándo sospecharlo bien y cuándo no y si uno lo sospecha pues lo confirma con el angiotac y el manejo es conforme a guías es importante diagnosticarlo porque tiene una mortalidad importante 17% el ACV tiene una incidencia baja pero pues si se evidencia manejo conforme a guías y la fibrilación auricular es una complicación perioperatoria importante lo importante a saber acá es que el manejo agudo va a ser el mismo de la fibrilación auricular uno mira si está inestable o no si está inestable lo cardiovierte si no pues uno lo anticoagula y luego le define si hace manejo de control o ritmo pero algo importante a saber acá es que muchos dicen no pues que la FA fue por la cirugía entonces no lo anticoagulemos de por vida no la recurrencia de una FA perioperatoria es exactamente la misma de una FA que no tiene nada que ver con cirugía si un paciente hace FA es porque algo tiene en el corazón entonces si queda si tiene un chasvas que indica anticoagulación crónica se anticoagula de por vida y uno define si le va a hacer estrategia de control de ritmo o estrategia de control de frecuencia traje este algoritmo solo para mostrarles que desde 2017 está mal este 2 acá se está incluyendo la parte de los biomarcadores fíjense como la guía canadiense le dice a uno si usted tiene una cirugía delictiva haga el riesgo si usted considera que un paciente tiene un riesgo alto hágale un NT pro BNP y si el paciente tiene un NT pro BNP positivo a él es al que usted le va a tomar la troponina antes y en el día posterior y a los dos días a la cirugía pero si el NT pro BNP está negativo como en teoría eso tiene un rendimiento mejor que el RCRI no le haga biomarcadores o sea no le haga troponina de rutina a ese paciente digamos que esto podría ser un poco más aplicable porque nos permite saber a quienes no dejamos dos días por una colesistectomía para mirar retroponinas pero nuevamente es difícil significa hacerle NT pro BNP un montón de gente entonces pues hay que tener como cuidado en cuanto a lo que sería el gasto en salud en ese contexto con eso terminaríamos entonces este video de valoración cardiovascular perioperatoria espero que les haya gustado cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible y si quieren seguir aprendiendo con nosotros lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas gracias 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 por ver el video.